Una televisión que os tengo que decir no da con la clave no da con la clave mirad, ayer ayer precisamente no se les ocurrió otra maravillosa idea no se les ocurrió otra maravillosa idea que hacer dos estrenos simultáneos en sus cadenas por un lado para toda la vida que se estrenaba a las 11 menos 10 en Telecinco y por otro a las 11 menos cuarto cinco minutos antes el chofer de Ruiz Mateos en cuatro o sea el lunes copadito Telecinco y cuatro además con dos estrenos esto puede verse de dos ángulos uno con dos estrenos o la audiencia va a uno o va a otro o a los dos audiencia para el grupo o lo podemos ver de otra manera nosotros mismos nos hacemos la competencia y si encima ojo si encima para llegar a ese a esa conclusión hemos de eliminar de la ecuación el debate de las tentaciones que intenta remontar remontar los lunes pues ya no se monta se remontará los lunes puesto que como habéis visto en las dos cadenas se ha recolocado programación o reprogramado y tenemos los dos programas nuevos y Sandra tendrá nuevo ahora y nuevo día eso ¿en qué se traduce? pues en esto se traduce precisamente en esto batacazo de Telecinco con el estreno de para toda la vida ocho con siete frente a un imbatible hermanos quince con ocho prácticamente lo dobla mis queridas aves prácticamente dobla la cuota de pantalla está claro que no dan con la clave y desde luego si si uno se reparte a sí mismo los espectadores no suma por ningún lado intuyo yo creo que ya no saben ni cómo buscar la solución creo que no saben ni cómo buscar la solución al asunto